El escenario de la Quinta Vergara, que hoy se ha trasladado a todo Paraguay con Perla. Y además, en el día de hoy, esta gran intérprete nos ha mostrado sus grandes éxitos. Sé que no ha ensayado más canciones, sé que no tiene preparado otro repertorio, pero sé también que el cariño de ustedes es muy grande, y como queremos darle un gusto a las bodas de plata de este festival, le vamos a pedir que vuelva, aunque tenga que repetir alguna de sus canciones que esta noche llenaron de antorchas, La Quinta Vergara. Los cielos me hacen ver, el sucio cuarto de un hotel, es como a los dos, es todos haciendo el amor. La madrugada, sienta mi alma de soledad, no quiero llorar. Yo nunca he sabido por qué, me cambies por otra mujer. Comienza a amanecer, oigo en tus pasos al llegar, borracho otra vez, muñeco de trapo y papel. Tendré que simular, que estoy dormida y esperar en la oscuridad, las torpes caricias quizás. Comienza a amanecer, de darse un beso y ayer no aliento, algo de amor. Quisiera gritar, quisiera correr, escapar, y veo que no soy capaz. Comienza a amanecer, escucha tu respiración Duerme en tu piel, tuve para de volver Ayana me dirás, que te quedaste a trabajar Yo viviré, yo viviré un año más En la cocina, cuando estés sola, podré llorar Me preguntaré, si puede o más pago caer El hombre que yo tanto amé Comienza a amanecer Ella es Perla Y ya les saludamos con gran cariño En Viña del Mar Es el saludo para la orquesta del festival Para el maestro Horacio Saavedra Y para esta gran amiga y gran artista Y ya les saludamos con gran cariño